...que se intentan impulsar desde Europa para Canarias con materia de investigación científica, digamos. Bueno, lo que hacemos precisamente en esta visita hoy al ProCAN es visitar unas instalaciones en un organismo en donde se ve que se invierten bien los fondos europeos. Hay muchos fondos europeos, pero desgraciadamente no se invierten a veces todo lo bien que se debiera. Y siempre estoy pensando, por ejemplo, en los fondos Next Generation, unos fondos que en un país como España, que es el más centralizado de Europa, los fondos se están gestionando de forma absolutamente centralizada. Unos fondos que casi el 80% de ellos se dirigen solo a las instituciones públicas y no a empresas privadas, en donde no se cuenta con el comentario, con la visión de los ayuntamientos, ni de los empresarios, ni de la Federación de Municipios. Y eso creo que es muy malo. Se han repartido de forma absolutamente sectaria. No sabemos muy bien ante la ausencia de transparencia cómo se están invirtiendo. Lo que sí sabemos es que solamente he invertido mucho menos de lo que se debiera. Y además que la línea va descendiente. El primer año fueron casi 45%, luego han bajado y ahora están en el veintitantos por ciento de un total de fondos que estamos hablando de 160, 170 mil millones de euros. Entonces lo que nosotros abogamos es porque esos fondos se distribuyan con transparencia, contando con absolutamente todos y que se inviertan bien, como el ejemplo que hoy tenemos en el Procán. Gracias.